Hola a todos, soy Rocío Pimentel de Ofiprín Marbella. En estos momentos tan entrañables os deseamos a todos unas felices fiestas de mi parte y de todos mis compañeros de Ofiprín y no hay momento mejor para decir gracias por todo y que paséis un feliz año. Gracias por ver el video.